Ignacio, como habrás leído estos días, en nuestro país se está generando una discusión tremenda con respecto a la Unión Europea por la ley 6659 denominada impropiamente de transformación educativa. Ahora, el punto, o sea, te quiero hacer una clarificación para precisar nuestro debate y nuestra conversación. Acá hay como dos vertientes de cuestionamiento, una vertiente religiosa que dice, esto viene con la ideología de género, yo ni me meto en eso, no me interesa. Y está la otra versión, digamos, el cuestionamiento laico, por llamarla de alguna manera, y nosotros decimos, no, señores, esto está mal, a mí no me importa la cuestión de género, esto está mal por otra cuestión. Esto está mal porque establece una gobernanza tutelada por la Unión Europea, y esto no es propio, ni adecuado, ni conveniente para un país independiente. Y el hecho de que se haya hecho, lo único que muestra es que los que firmaron esto eran los hipayos, más nada nos muestra. Y la pregunta concreta es si la Unión Europea va a dejar o no va a dejar de tener esa vocación colonial que lastimosamente tiene. Bueno, yo debo decirte que el caso concreto es muy difícil, es muy técnico, yo no lo conozco en detalle. Yo conozco bien las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, entre Paraguay, a mí no me consta, desde que yo, desde el año 85, que empecé a dedicarme a las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, en Bruselas, salí de Moscú en el año 85 y llegué a Bruselas con el ingreso de España, a mí no me consta ningún hecho concreto en que la Unión Europea haya impuesto nada a Paraguay. Si alguien tiene algún caso concreto, que lo diga. A mí no me consta. Si alguien lo tiene, que lo diga. Si la Unión Europea ha firmado un acuerdo, ha sido con el gobierno de la nación, legítimamente elegido. Pero ahí voy a ponerte un contexto para que no se crea que esta es una discusión dentro y que ahora... Espera, vamos a hacer algo. Al aire me voy a ir a traer el vaso de agua del embajador. Quédate ahí. Quédate ahí. Ahí está. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. A mí no me consta ningún acto, ningún hecho en que la Unión Europea haya impuesto absolutamente nada a Paraguay. Si hay alguien, pues yo que me lo diga y lo examinaré. Correcto. Está bien. Y entonces, para contestar tu pregunta, pero en un término más amplio, o para satisfacer tu curiosidad, te remito al discurso de Luis Ignacio Lula Silva de Antayer en la Cumbre Amazónica. Sí. Donde concreta y expresamente dice que esto es un proyecto neocolonial. No. Pero eso es un proceso negociador. Eso es un proceso negociador del acuerdo de Mercosur con la Unión Europea. Entonces, ahí hay distintas posturas que se negocian. Y me parece muy razonable y muy bien la reacción del presidente Lula. Lo que hay que hacer es negociar. Y si no se llega a un acuerdo, quiere decir que no hay concordancia para que haya un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cuánto pelota? Bueno. Pero hay una pretensión, y esta es la cuestión que nosotros estamos discutiendo acá, de extender en el tema del acuerdo de Mercosur con la Unión Europea la legislación europea a los territorios de América Latina. Y esa es la pretensión colonial, por definición. No, más que extender, yo creo, te digo que no estoy siguiendo la negociación de curso, aunque el acuerdo de Unión Europea nació en el gabinete de Manuel Marín, cuando yo era jefe de gabinete de Manuel Marín, en la Comisión Europea, ahí nació la idea del acuerdo de libre cambio con Mercosur, de Unión Europea-Mercosur. Lo que pretende no es la legislación europea, lo que pretende es que en el convenio, una vez terminada la negociación, se recoja una cierta protección del medio ambiente. Que puede ser equivocada, que puede ser equivocada, lo digo. Y que además, como dice Lula, que yo he leído la entrevista, los mayores destructores del planeta han sido los países industrializados de América del Norte y de Europa Occidental y de Europa en general. Y yo de eso estoy de acuerdo. Pero eso estamos en un proceso negociador en donde, bueno, pues si se llega a un acuerdo mutuamente satisfactorio, se firmará. Y si no se llega a un acuerdo mutuamente satisfactorio, pues no se firmará. Pero lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que cada uno expone sus pretensiones. Digamos, para poder conversar se tiene que poner las pretensiones de cada uno. Lo que pasa es que la pretensión de la Unión Europea es, digamos, de manera simple la siguiente. Señores, nosotros vamos a abrir los mercados siempre que nuestras leyes tengan vigencia en la protección del ambiente. Yo creo que no es tan así. No es exactamente así. No es así. Si se respetan, son una serie de estándares medioambientales, laborales. Sí, fijados por la Unión. Bueno, discutidos en la negociación. Sí, pero fijados por la Unión. Propuestos en una negociación por la Unión. Propuestos en una negociación por la Unión. Y si se llega a un acuerdo, habrá firma. Y si no se llega a un acuerdo, pues no habrá firma. Es que yo, hasta ahí, es que yo, el punto, y aquí voy a Paraguayolta. El punto es que creo que todos los latinoamericanos que estamos despertando, y uso la palabra deliberadamente, a entender el tema de la Unión Europea, nos encontramos con que el discurso de Lula nos representa y nos refleja. Pues me parece fantástico. No, 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 pero yo te quiero contar que yo soy bolsonarista, no soy lulista. Pero te representa Lula en esta cuestión. 100%. O sea, quiere decir que eres un hombre inteligente. Totalmente me representa. Pero eres un sectario que por ser bolsonarista, todo lo que diga Lula es erróneo. No, no solo me representa, le hago ahora viva. Bueno, mira que bien. El punto, Ignacio, a donde te quiero llevar es a lo siguiente. La ley 6659, y yo entiendo que si no estás en conocimiento no importa, porque déjame que te cuente. Sí. La ley 6659, estimado amigo, tiene, como ya les mostré, dos anexos. El artículo quinto de la ley dice que la ley se aplica según los anexos. Muy bien, el anexo 1 establece la gobernanza del sistema, es decir, quién toma las decisiones. Y este anexo establece que las decisiones las toma un organismo de ONG que se llama OIE, Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Organización de? Estados Iberoamericanos, pero que es una pantalla de ONG de la Unión Europea, con unas 6 ONG paraguayas. Pero les voy a dar más detalles todavía, estimados amigos. El detalle es siguiente. Dice que también pueden participar en las reuniones de toma de decisiones el ministro de Hacienda y el ministro de Educación. Pero, oh sorpresa, en las reuniones donde pueden participar estos dos ministros paraguayos, esas reuniones son solamente cuatro al año. El día a día, sin ministros paraguayos. Y el anexo 2 que dice, mi querido Ignacio, y termino con esto, dice que la Comisión Europea tiene derecho a vigilar que se cumplan sus condiciones. Yo eso no tengo el conocimiento tan exacto como eso. Lo que sí sé es que esa ley es muy posterior al proyecto que se acordó entre la Unión Europea y Paraguay. Muy posterior. Y que no viene financiado por ese proyecto, sino que viene financiado con otro fondo que no tiene que ver nada con la Unión Europea. Hasta ahí es donde soy yo. Es un tema complejo y creo que estoy convencido de que tú tarde o temprano lo aclararás. Porque a veces creemos que estamos luchando con gigantes y luego no son gigantes, son molinos de viento, como decía Cervantes. Entonces a lo mejor resulta que eso no es así, que es de otra manera. Pero la ley es posterior, la ley es muy posterior al programa que firmó Paraguay y la Unión Europea. Hasta donde yo sé. Es muy posterior. Y no se financia con el fondo de la Unión Europea, con el programa de la Unión Europea.